En información de la capital, mire, luego del fallido intento por rescatar a Carlos Esquivel Orozco de 44 años de edad que se encontraba detenido en una agencia del Ministerio Público en el Distrito Federal, el pasado fin de semana fueron presentadas imágenes de la recaptura de este sujeto que fue internado ya en el Penal Federal del Rincón, allá en Tepic, Nayarit. Estas son las imágenes de la persecución y captura de los presuntos delincuentes, se observa la ruta que tomaron, el paso del Mazda Rojo, 4.40 AM, Fraiser Bando Teresa de Mier y Sur 81, Colonia Merced Balbuena, se ve el trayecto del vehículo rojo, 4.43, Congreso de la Unión y Labradores, Colonia Morelos, Segundos después, Congreso de la Unión y Peluqueros, Colonia Michoacana, después Congreso de la Unión y Talabarteros, Colonia Michoacana Ampliación, 4.44, Congreso de la Unión y Aluminio, Colonia Popular Rastro, 4.46, Congreso de la Unión y Enriqueta, Colonia Bondojito, se observa que el vehículo rojo da vuelta en Victoria, unidades de la policía llegan al lugar, son las 4.46 de la mañana, vea en la parte superior de su pantalla, Se observa un sujeto salir del lugar, las patrullas inician su persecución, minutos después, 4.48, se realiza la detención de uno de los tripulantes del vehículo, Congreso de la Unión y Victoria, Colonia Aragón, en Guarán, el detenido es subido a una patrulla para ser trasladado a la coordinación territorial, También llega una unidad médica para atender a uno de los sujetos que resultó con lesiones, fue llevado a la Cruz Roja, cerca se observa el vehículo rojo, 7.43 de la mañana, el auto es remolcado, y estos, los detenidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!